Lucchetti, pasta de mamá. Clínica UC, San Carlos de Apoquindo. Actifray de Tefal, líder en cocina saludable. Opichi, las mejores cocinas industriales del mundo. Supercerdo, sabores con amor para todos los días. Mantequilla con sal de mar, rica en el pan, rica en las comidas. Presentan, Carlo Cocina, en CNN Chile. ¿Esto es un syrup que viene listo? Un syrup listo. Igual podemos ocupar el caramelo que más les guste. Y dulce de leche o manjar. Ahí tenemos un conflicto. ¿Qué hacemos? ¿Dulce de leche o manjar? Manjar. Muy bien, me gusta. Aquí van 45 gramos. ¿45 gramos? Revolvemos igual que con el anterior para que se mezcle el manjar con el café. Queda con un toque como a toffee, ¿no? Queda un toque medio... Como una ruga, sí. Eso, el caramelo le da un toque medio tostado. Y ahora agregamos la leche vaporizada, descremada en este caso para bajar las calorías. Ahí está. Y es el café con el que iniciamos Carlo Cocina del día de hoy, con una receta de pasta muy rápida, un poquito de picante también, para capear el calor. Buenísimo. Vamos a partir cocinando la pasta en agua hirviendo, como tengo yo acá. Vamos a salar el agua, poniendo sal gruesa, para que la pasta quede sabrosa. También recuerden siempre que pueden poner una hierba aromática a elección en el agua, para saborizarla ligeramente. Voy a hacer estos espirales. Mientras se cocina la pasta, voy a ocupar mi ActiFry. Y voy a secar un poco para hacer como unos crutones de jamón de pavo, para agregar al final. Los pongo sobre el ActiFry, sin nada. Mientras se hacen nuestros crutones de jamón crudo, yo voy a ocupar una novedad en el mercado, porque tengo aquí esta nueva mantequilla de Soprole, que tiene cristales de sal de mar, que realmente la hace muy, muy sabrosa. Se los quiero mostrar, me la vamos a abrir aquí, para que ustedes vean. Y ahí se notan los puntitos de la sal de mar. Y miren cómo se notan los cristales que vienen entre medio de la mantequilla. La agrego sobre el wok. La fundimos. Y vamos a agregar un toquecito de ajo. Vamos a agregar también un poco de albahaca. El tomate que les había hablado. Y para dar un poquito de calor, agregamos salsa de ají. Y ahora sacamos la pasta. Y agregamos. Y ahora mezclamos bien. Pimienta. Y estamos listos para servir. Estamos listos. Miren cómo quedan. Miren cómo quedan. Y lo agregamos ahí. Parece que fuera tocino, pero es jamón de pavo. Y obviamente una pasta siempre hay que terminarla con un rico parmesano. Una receta fácil de pasta, que obviamente tengo que probar. Que la veo aquí, en Carlos Música. LUCQUETI, PASTA DE MAMÁ Clínica UCI, San Carlos de Apoquindo. Actifray, de Tefal. Líder en cocina saludable. Opichi, las mejores cocinas industriales del mundo. Supercerdo, sabores con amor para todos los días. Mantequilla con sal de mar, rica en el pan, rica en las comidas. Presentaron Carlo Cocina, en CNN Chile.